Ustedes como madres universitarias, como madres trabajadoras, tienen muy claro este papel de poder contribuir al sustento del hogar. Tienen muy claro el papel que representa cumplir con la obligación de estar en una faena muchas veces larga, muchas veces adicional a la normal. Y ese sacrificio que hacen por estar lejos de sus hijos finalmente se reproduce, se congratula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!